Soy un chico delicado Soy un chico delicado Que nací para el amor Este coche me ha estropeado Paré en la esquina, señor Ya me duele la cabeza Tengo estropeado un riñón Y si sigo en este coche Voy a perder un pulmón Conchero, vale, vale, Conchero Conchero, vale, vale, Conchero Conchero, vale, vale, Conchero Conchero, vale, vale, Conchero Mira para el coche, concherito que me muero Conchero, vale, vale, Conchero Ay, cochero, que me muero Cochero, pare, pare, cochero Sin todo para me tiro al suelo Cochero, pare, pare, cochero Para no ya cochero duer Cochero, pare, pare, cochero Ay, que me bajo aquí mamá Cochero, pare, pare, cochero Para allá Ay, cochero, ay, que me muero Pare, cochero, ay, para no ya mirar Pare, cochero, ay, yo me quedo aquí Pare, cochero, ay, me tiro al suelo Pare, cochero, ay, pare, cochero Pare, cochero, ay, que ya me bajo Pare, cochero, pare, coche, cochero Yes Repiquetea Cala la comisaría Para el coche Para el coche Para el coche Y da manito Para el coche Para el coche, para el coche Y ya me voy Para el coche, coche Para el coche Al fin llegamos Zai, ba, 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 ba Zai, ba, 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 ba